Vuelve la tropilla de gorriones verdes sin pudor Vuelven los inviernos desconsiderados del calor Y un país se cae, el mapa hasta el sillón Y una voz eléctrica te dice que comprar y que tirar Vuelve la tropilla de supuestos nombres para el sol Vuelve en Puerta Liga, se venden los paraguas en el tren Y una carta obesa se escribe sin pensar Y una rosa eléctrica se acabe en el buzón de tu mansión Solo son pequeños signos que lo guardan en un papel Solo son pequeñas tardes y un crepúsculo mayor Una canción desprotegida sin marido ni tutor Un clavo en las pupilas que no te deja mirar Que en martillo Vuelve la tropilla de las alegrías sin razón Vuelven los milagros un anciano se hace caballón Y un auto se muere por la desolación Y una grúa madre la hace respiración y el letro son Solo son pequeños signos que uno guarda en un papel Solo son pequeñas tardes y un crepúsculo mayor Una canción desprotegida sin marido ni tutor Un clavo en las pupilas que no te deja mirar Que en martillo Un clavo en las pupilas que no te deja mirar Un clavo en las pupilas que no te deja mirar